Música Desde que te conocí, supe que eras para mi Así que vente baby, que te quiero hacer feliz Te quiero, te quiero, tú a mi Hey hola que tal a todos, yo soy nube Y estoy acá en estos momentos promocionando mi nuevo sencillo Te quiero para todos ustedes Me gustaría invitarlos a que me sigan en mis redes sociales Para que me puedan conocer un poco más y conozcan más sobre mi música Arroba Luis Música en Snapchat e Instagram En Facebook como Luis Music y en Twitter como Luis Música 1 Me gustaría invitarlos a que se suscriban al mejor diario del güey Ludos para el mundo entero baby